Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues hoy quería traeros un vídeo hablando un poquito de estas categorías que no tienen un líder relevante, ¿no? Que no tienen un líder que haga que estas categorías sean más potentes o incluso que no tienen directamente ciertos personajes que generen una categoría muy potente, ¿no? Quiero empezar hablando, antes de nada, de una categoría concreta, que es gigantes. Sí que verá que en gigantes sí tenemos un líder relevante, ¿no? De hecho tenemos un par. Lo que pasa es que, bueno, pues este es un 120%, que no está mal tampoco, que es Lord of Lug, y este es un 50%, que está bastante bien. El tema es que la categoría en sí no tiene absolutamente todo lo que debía tener. Y aún así tenemos unidades muy buenas, como puede ser Tora, que es un muy buen support, como el Metal Cooler, que es una pasada de personaje. El Tour es que funcionará muy bien y demás. Y otras transformaciones como Goku Super Saiyan 3, que funciona muy bien. O Fasha, que también es cambia esferas. O Baby, que también está más o menos bien y baja el ataque. O sea que tenemos ciertos personajes que pueden funcionar, pero no cuajan del todo. Así no hace una categoría tan divertida, aparte de las transformaciones. Bueno, realmente para un personaje free to play, una persona free to play, pues viene muy bien por el hecho de que puedes tener muchas probabilidades de ser inmortal. Y se te da unos cuantos turnos de ventaja a la hora de hacer algún evento y puede ser que te salve la vida, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, quitando eso, vamos a empezar también con las Giniufos, ¿no? Las Giniufos realmente es una categoría limitada. Es una categoría para jugar, divertirte, reírte un rato y ya está. El tema es que no estaría mal que hubiera hecho un Giniu, de verdad, que fuese un líder rollo 150% o 170%, ¿no? Ya que lo máximo que podemos sacar con esta categoría es un 100%. Que ya digo que para ser free to play está muy bien, que es un equipo muy dinámico. Tiene muchísimos links entre sí de ataque, por ejemplo, 25%. Mucho ki, tienes respect, tienes loyalty, tienes mortal misdiay, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes muchos links que se reparten entre sí. Aparte, pues el propio Giniu da un 50% de ataque y defensa a todo lo que son los Giniufos en total. Un 30% más un 20%. Luego, aparte, con un 24 de equipos, bueno, 18-24 de equipos, tenéis otro 30% más, etcétera, etcétera. Tienes unidades muy curiosas como Jace, que es capaz de ver el superataque, donde va a ser el superataque. Y eso es algo muy, muy, muy chulo, aparte de ese support. Pues tienes stunners, tienes personajes que esquivan bastante, como Wurter y demás. Y yo creo que sé que es una categoría que está muy bien, pero con un líder más potente podría funcionar aún mucho mejor. Luego tenemos Low Class Warriors. Low Class Warriors es una categoría muy extraña, ya que considero que Goku sigue siendo un Low Class Warriors, ¿no? Nació como tal. Sí podemos decir que no, llegó un momento en el que ya superó a la élite y tal, ¿vale? Pero aún así es un guerrero, nació como un guerrero de clase baja, ¿no? Por lo cual creo que tendría que haber más versiones de Goku e incluso después eso, debería de hacer más Gokus de Low Class Warriors buenos. Y yo qué sé, un Raditz más o menos bueno, que dé un buen buffo a esa categoría. Algún LR más, porque ya digo, con este LR Bardock y un líder que sea un 150%, un 170%, podría funcionar súper, súper bien en esta categoría. Aparte tenemos gente como Turrell, es un support increíble que va a potenciar muchísimo. Tora que también hace lo mismo. Algunos gigantes, algunos Turrells incluso que son muy buenos stunners y demás. Raditz es multi-hit, ¿no? Y podríamos incluso llevar a otros Raditz, etcétera, etcétera. Digo, Bardock y LR, pues podría brillar mucho aquí. Y Raditz realmente como unidad free-to-play para el torneo mundial es genial, ya que ya sabéis que ataca a todos los enemigos. Es fácil llevarlo a Rainbow, tiene un buen, no, o sea, aquí más 6 y ataque y defensa más 100% si se enfrenta a dos o más enemigos. O sea que no está tampoco nada mal y siendo Rainbow, pues qué queréis que os diga, pues funciona bastante, bastante bien. Y ahora sí, pues un líder un poquito con más bufo y algún que otro personaje más y algún LR más. Esta categoría podría ser bastante interesante y divertida de funcionar. Namekianos es difícil, ¿vale? Namekianos es difícil por un hecho, ¿no? Y es que todos son Piccolo, ¿vale? No hay un Piccolo fusionado con Nail, no hay un... O sea, prácticamente las cartas usuales son Piccolo. O sea, vas a usar a Leza y ya no puedes utilizar al LR. O ya no puedes utilizar al Piccolo gigante, ¿no? A este de aquí que también se llama Piccolo simplemente. Por el hecho de... Se llamarse igual, simplemente. O sea, no... Es algo que es muy poco viable. Tienes a Kami, o sea, si usas un Piccolo, un Kami. Luego puedes usar a un King Piccolo y a un King Piccolo Elder. Al Piccolo este, al del transformador porque se llama Piccolo Junior, ¿vale? Giant Ford. Y luego tendrías como mucho, pues a Lord Slug. Y ya está. Y como mucho puedes utilizar así alguien estilo... ¿Dónde estaba? Este. Piccolo Junior. Que simplemente Piccolo Junior. Que a lo mejor una versión SSR de él, pues podría venir muy bien. Pero ya digo, es una categoría muy limitada. Y le haría falta, pues eso. Piccolos que se llamen diferente. Porque, por ejemplo, Piccolo ha tenido... Ha estado bajo el nombre de Majunior, ¿no? M.A. Junior. Que en algunos torneos lo hemos visto y creo que, de hecho, en el último torneo se inscribió con ese título. Cuando se fue a... Cuando luchó contra... Contra Shin, básicamente. Contra el Kai del este. Entonces, ¿qué quieres que lo diga? O sea, podrían meter un Piccolo así interesante y demás. Y otro líder. Porque ahora mismo el mejor líder, pues sería un 77% de ataque y de defensa. Que es bastante, bastante justito. Que realmente la categoría es la que es ahora mismo, pues suficiente que tienes esta categoría. Y obviamente tienes que llevar a este Piccolo obligatoriamente. Por lo cual lo puedes llevar a cualquier otro Piccolo. Pero bueno, que más o menos puedes llevar a algún equipo medio decentillo y demás. Así que, más Piccolos con nombres diferentes. Un líder de verdad. Y una categoría que podría ser al menos divertida, ¿no? Al menos muy healer, a lo mejor podría ser. No sé, veo a los Piccolos muy healers, la verdad. Podrían hacer algunas unidades de ese estilo. Pepigals, ¿vale? Que también es una categoría que... Creo que en cierta manera debería de estar bastante mejor. Me gustaría que Kyle estuviera aquí dentro también. Sí que es verdad que es Berserker, etcétera, etcétera. Pero le vendría muy bien a la categoría además. Es un personaje muy, muy, muy potente. Y lo mejor que tenemos ahora mismo en cuestión de... De buffo es un 100%. O sea, que un 150, un 170, pues haría este equipo realmente bueno también. Aparte hay muy buenas cargas. Tienes a Pandel como un suporte increíble. Bulma es un tanque genial. Esta Bra también funciona súper bien con su ataque masivo. Con su ataque más 40% y demás. Con probabilidades de evadir el super ataque del enemigo. No sé. Es bastante bastante serio. Y luego tienes tanto a Califla como a Kefla. Que también van a funcionar muy bien ofensivamente. Califla también puede esquivar mucho y Kefla igual. Y aparte, pues ataques adicionales, etcétera, etcétera. Puede venir muy bien. Y un equipo con un 150% de probabilidades. Y alguna pepiga al pegadora realmente. Alguna Android 18. Tipo, realmente tipo la de Super, ¿no? Que, pues, va a tener ataque y defensa más 70%. Aparte, medio, va a estar nukeando con un 12% por cada esfera que obtiene. También va a estar sumando su defensa. Lo cual viene muy bien. O sea, algo así. Un poquito más ofensivo. Y alguna líder potente. Y creo que la categoría también podría ser bastante, bastante chula. Y muy divertida de llevar. Planet Namek Saga. Que realmente desearía que esta categoría fuera mucho más importante. Y mucho más relevante en el juego en general. O sea, un Goku Super Saiyan estilo realmente esta carta. ¿Vale? Esta carta. Como líder de Planet Namek Saga. O algún diseño similar. Porque esa también me gustó bastante. Incluso, ahora que estoy cayendo un poco de lo que viene siendo esto. Había un Goku que no está aquí. Pero bueno, el típico Goku R de toda la vida. ¿De acuerdo? El primero que podemos farmear, como quien dice. Tiene el diseño este. Que de hecho lo voy a buscar ahora mismo porque estoy cayendo en él. Tiene el diseño perfecto para ser, como quien dice, el líder de la categoría de Namek. Y es este Goku que tenemos aquí de Super Saiyan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que seguro me diría muchos horarios. Este. Que es la primera imagen que tuvimos de Goku cuando se transformó en Super Saiyan. Un diseño así. Bien hecho. Como líder de la categoría de Planet Namek Saga sería exquisito. Y tener un buen Krilin. Que hace falta un buen Krilin. Especialmente si es el R. Alguno tipo, pues el de la armadura, ¿no? Como este que tenemos aquí. Algún Krilin bueno. Un Gohan niño. Aunque el de Leza ya estaría bastante, bastante bien, ¿no? Tienes algunos Kaioken que también van a funcionar muy bien. Las Fuerzas Kineo, Full Power Freezer. El Freezer de la primera forma, etcétera, etcétera. Puedes poner un buen Freezer de segunda forma. Un buen Freezer de tercera forma. Que sean SSRs buenos. O ultraros buenos. Y demás. Y debería de ser una categoría que todo el mundo desearíamos y querríamos utilizar. Puesto lo que significó mucha gente. La que considera mucha gente la mejor saga de Dragon Ball. ¿No? La saga de Freezer. En lo personal para mí no lo fue. Es una muy buena saga. Pero para mí no fue la mejor. No digo que sea mala ni mucho menos. Simplemente que no fuera mejor. Y lo que digo muchas veces, ¿no? Sacar un 9 en un examen no es sacar una mala nota. Lo que pasa es que si estás sacando 10 en otros ensámenes no ves tu peor nota. Aún así tampoco considero que sea la peor saga de Dragon Ball Z. Pero aún así, yo digo, es una saga que le tenemos mucho cariño a todos. Independientemente de que la consideremos la mejor o la peor. Y tendríamos muchas ganas de jugar con una categoría así. Si tuviéramos unos personajes muy buenos. Y que son a veces yo creo que necesarios. Otro Full Power Freezer. Otro Freezer de final forma genial. No sé. Algo potente que nos quiera hacer jugar mucho con esta categoría. Combination o Joined Forces que se están llamando ahora. Es una categoría graciosa, ¿no? Donde tenemos a más de un personaje por carta realmente o en el nombre. Y al fin, de hecho, al fin Mejera tiene una categoría. Pero lo malo es eso, que es un 100%. ¿Vale? Yamcha, nuestro dios Yamcha y Puar, pues nos están dando un 100%. Todo el mundo sabe que Puar, pues, digamos que contiene un poco el potencial de Yamcha. Y aquí todavía no era dios de la destrucción. Se lo estaba empezando, ¿no? Entonces, la carta solo da un 100% de buffo y no puede estar tan rota. Pero con una categoría así. ¿Qué queréis que os diga? Los niños LR. Goku Freezer LR. O sea, es que tenemos tantas y tantas y tantas cartas buenísimas para usar esta categoría. Que es simplemente con un líder. Y alguien que más o menos cohesione el equipo. Ya sea una unidad support. O una unidad así de ese estilo. Que cohesione un cambio de esferas bueno. Que cohesione todo este mejunje de unidades tan diferentes. Sería una unidad tan buena, tan chula y muy full LR. Por supuesto. Porque esta categoría es para llevar equipo completamente LR. Y bueno, otra categoría y la última de la que voy a hablar hoy en este vídeo. Pues bueno, Seekers of the Dragon Ball. O personajes que buscan las Dragon Balls. Sí que es verdad que, bueno, pues tenemos un par de cosillas. Ahora mismo el Goku este de Leza. Que va a dar un 77%. Que está dando un 77% en la japonesa de Buffo. Que no está mal, pero todavía no es suficiente. Y bueno, el que teóricamente va a ser un Goku y Krillin LR. Más o menos. O un Goku LR Junior, ¿vale? De lo que viene siendo la saga de Dragon Ball. Pues esto podría ser guay. Si le hacen un líder 120% o 150% preferiblemente. Pues sería una categoría muy divertida de llevar. Lo más cercano a Dragon Ball Saga, por así decirlo. Aunque echaría de menos que fuese. A lo mejor un líder doble quizá. De Seekers of the Dragon Ball y Dragon Ball Saga. Y que podamos utilizar una categoría de Dragon Ball Saga. Y tengamos unos personajes buenos de Dragon Ball Saga, por favor. Y que podamos ser, por revivir los que... Por ejemplo, yo es que crecí siendo súper pequeño con Dragon Ball. Y la primera vez que yo vi Dragon Ball fue Dragon Ball Saga. La original con Goku pequeño. Por lo cual me haría muchísima alusión tener un equipo fuerte, relevante. Y muy usable, la verdad, de este Dragon Ball. Y llegados al final del vídeo. Pues me gustaría que vosotros me comentaseis. ¿Qué categorías creéis que podrían mejorar? De lo que viene siendo toda esta lista de categorías de aquí. Creo que no me he dejado ninguna de las, digamos, categorías de comillas inferiores. Por el tema de no tener un líder más potente. Pero vamos que ahí estaría todo. Dejarme abajo eso. ¿Cómo mejorarían las categorías? ¿Qué unidades querríais ver, por ejemplo, en otras categorías y demás? Pues nada, Saiyans. Nos vamos a ver ahora sí en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!